Ah, ¿qué tal? No los vi por allá. Bueno, en realidad los debería haber visto porque tuve que haber puesto la cámara. Y continuamos con los reportes aquí de Churros y Palomitas para Llevar, transmitiendo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Precisamente sigo grabando a un lado del Agora Jenkins. Si vieron el anterior video sabrán que no me moví tanto, solo cambié la cámara para que tengamos otro ángulo. Y precisamente ahora les quiero hablar del Sueño de la Sultana. Es un estreno mexicano, es una producción precisamente que se hizo en España, dirigida por Isabel Herguera, que ya tiene una gran trayectoria precisamente haciendo cine animado. Y precisamente la película es una mezcla muy interesante sobre relatos y cómo estos pueden ser interpretados y manejados a través de distintas culturas. La película de origen español se tardó más de 10 años en la producción. Hay algunos datos interesantes sobre la animación, pero primero de qué se trata la historia. Básicamente tenemos a una chava que es una directora de animación española de 30 años, guiño, guiño, un poco reflejo de la directora, que está en la India y pues está en medio de una situación que pues ella quiere romper con la relación que tenía con su pareja de la India en ese momento. Y se mete a una librería y casualmente se encuentra con un libro que trae el relato precisamente del Sueño de la Sultana, en el cual es básicamente una fábula en el cual tenemos el manejo de la ruptura de los ejes patriarcales que tenemos con los que se domina el mundo actualmente. Y básicamente en esta historia, en esta fábula, se plantea qué es lo que ocurriría en un poblado de la India en el cual básicamente las mujeres son las que tienen todo el control y los hombres están en el lugar que les corresponde, que es precisamente en el cuartito y escondidos en la casa y no pueden salir, por lo cual todo funciona maravillosamente. Entonces se juega sobre cómo podría ser el cambio de roles y cómo podrían, por ejemplo, estar afectando la sociedad, pero en este caso es a través de la imaginación, porque es un cuento y cómo se puede trasladar. Este cuento a Inés la afecta mucho y ella está viendo distintas variantes, cómo se va metiendo poco a poco más en la historia, conociendo los orígenes de quien la escribió, conociendo cómo fue afectando la vida de este autor original a las personas y a las comunidades que estaban alrededor y después de esto, pues cómo la ha estado afectando a ella misma, esa utopía que debería existir por allá y que tal vez nos presentaría una visión más interesante del mundo, ciertamente menos violenta y con esos matices que no podemos vivir en la realidad. Dentro del nivel técnico es interesante porque se juegan con distintos estilos. La película fue animada en Photoshop y en After Effects, ahora sí que es patrocinio de Adobe. Amigos de Adobe, ya denme unos cuantos añitos del Creative Cloud por estarlos promoviendo, porque precisamente así los estuvo promoviendo uno de los productores de la cinta. Y se nota sobre el estilo visual, porque no es una animación tan tradicional, se hicieron el juego precisamente con el manejo de brochas, para que la representación de las distintas etnias, como el cuento, por ejemplo, de la India, tiene un estilo de dibujo muy distinto a lo que ocurre con la historia de Inés, y así tenemos distintas variantes con el juego de trazos que, aunque es digital, tratan de emular lo que tendría juegos de acuarela, por ejemplo, juegos de trazos que serían de una manera más tradicional. La película duró aproximadamente 10 años en su producción y en su desarrollo, afortunadamente ya llegó y se está mostrando en este caso, bueno, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Recuerden que en la descripción del video les incluyo también si va a estar disponible en otras fechas, para que si vieron esto puedan acudir a otras sedes en caso de que les interesen. Opinión personal, bueno, técnicamente me gustó mucho, narrativamente tiene algunos problemas, ya que la historia, sobre todo durante la segunda mitad, se vuelve repetitiva. Ya me dijiste que los hombres somos inútiles y que sería mejor una sociedad dominada por mujeres, me lo dijiste a través de un relato que fascina. Corte A, de repente vemos como en la misma vida de la directora resulta que su papá, que es director de cine, clases súper privilegiadas, tiene una idea en la cual qué pasaría si en la luna hubiera una comunidad en la cual van a invadir los marcianos y por algunas razones a los hombres se tienen que esconder y son las mujeres las que toman el control y van a de esta manera salvar la humanidad desde la luna. Y eso ya lo vimos con el cuento de la sultana, pero ahora va a ser con marcianos, entonces ya me estás volviendo a decir la misma historia de otra manera, pero ahora narrada en este caso por un hombre, pero es lo mismo. Y esto se va repitiendo a través de otros planteamientos y siento que es como que cuando tienes una anécdota pero que no llega, no tiene un punto definitorio, le falta ese punchline, le falta ese cierre, ese remate, mejor dicho, que me haga entender, ok, perfecto, tenemos un punto idílico en el cual las mujeres tienen el control de la sociedad y qué pasa después, jamás vemos funcionando todo, no, sí, vemos como todo es perfecto, no, 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 es perfecto durante unos momentos tal vez, pero no vemos que sea una sociedad funcional completamente o pasa lo que ocurrió, y me voy a ir a algo tremendamente comercial, con Barbie, en el cual estás estableciendo que el control establecido por un sector hegemónico, el patriarcado opresor que a todos nos oprime, créanme que no únicamente las mujeres, es un monstruo terrible que nos consume a todos y que le dimos un nombre y se asocia tal vez injusta o justamente con un género en particular, pero qué ocurre en la película de Barbie cuando los Ken son los que toman control de todo, sí, se hace un desmadre, pero resulta que las Barbies no eran mejores, ya que llegan a establecer patrones en los cuales no hay un juego de equidad, sino que el otro sector siempre tiene que ser sometido, y en realidad no hay una lección aprendida cuando tú eres, en este caso, la persona sometida y después tomas el poder que siempre debe haber sido tuyo por derecho porque funcionaría de una mejor manera y todo el mundo sería, se funcionaría mejor si lo dirigieran las mujeres, pero resulta que en la práctica repites los vicios que en este caso tenía el patriarcado, entonces ahí se pierde mucho, no se ve que haya fuera de una fábula en la cual se puede plantear una lección, no existe algo que nos ayude a entender de una mejor manera cómo podemos evitar esos vicios y a nivel de cómics esto pasa mucho con las historias de Wonder Woman y hay pocos escritores, entre ellos tal vez Grant Morrison, que entendían esto y además de reflejarte los problemas que tiene precisamente cuando tienes este juego y este cambio de roles, buscaban mostrarte precisamente cómo debería de funcionar y aspectos tan básicos y tan sencillos como que avances tecnológicos como un cohete que es una figura completamente fálica, tendrías, no sé, el desarrollo de naves triangulares o con curvas porque eso es algo que tiene un juego más de sensibilidad femenina y esto es algo que se brinca completamente en aspectos como tan populares como la película de Barbie o lo que pasa en esta cinta de animación. Como menciono, tiene problemas también con el ritmo, se puede volver un poco repetitiva y hay momentos en los cuales de repente yo como que parpadeaba porque ando cansado y estoy viejito y resulta que al final, pues no me había perdido de nada, no había tampoco diálogos, sí mucha imagen, todo muy bonito, exploraciones, pero se sentía como que en realidad la historia no llegaba a ningún lado. Sin embargo, a nivel visual vale mucho la pena si la recomendamos y recuerden que van a tener, donde van a poder verla en otras salas, en otras funciones aquí en Guadalajara y con eso terminamos. Por el día de hoy solo nos falta una proyección, la de la gala en la noche, a ver si no me quedo dormido porque como les digo estoy cansado y soy viejito, donde vamos a hablar de cine tal vez un poquito más comercial y vamos a ver si podemos encontrarnos a alguien más para jalar sus comentarios sobre lo que han estado viendo por acá. Gracias por vernos en Churros y Palomitas para Llevar, reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Churros y Palomitas para Llevar,